Y bueno, rápidamente Jesús, nuestra pregunta editorial del día de hoy. El 23 de septiembre la gobernadora general de Canadá, Julie Paget, en su discurso del trono de Canadá, hizo importantes anuncios para nuestros seguidores. ¿Cuáles son las principales ideas que propone Canadá para el futuro, Jesús? Bien, para las personas que dicen yo quiero ir a Canadá, quiero emigrar, yo les voy a decir por qué yo emigré a Canadá. ¿Por qué yo estoy aquí? Es algo que hoy, el 23 de septiembre, dije estoy en el lugar que yo quiero estar. ¿Por qué razón? Porque en este discurso de trono, cuando el gobierno propone las políticas, si los partidos de posición están de acuerdo, continúa el gobierno. Si no están de acuerdo, el gobierno toca y si cae el gobierno, van a elecciones. Estamos ahorita en estos días de que si lo apoyan o no el el al gobierno. Pero lo que dijo el gobierno vía el gobernador general que se llama la señora Julie Paget, dijo claramente el gobierno canadiense va a seguir luchando contra la pandemia y para salvar las vidas. Vamos a invertir sea lo que sea para lograr las vacunas. Ya se hicieron convenios con cinco empresas. Por aquí una vacuna está disponible. Va a haber cerca de mínimo 20 millones de vacunas para los canadienses porque nos interesa protegerlos. Segundo, vamos a hacer una inversión significativa para apoyar a todos los más desprotegidos, las mujeres que los niños no tienen guardería. Vamos a buscar también apoyar a los empresarios. Vamos a seguir apoyando a los que no tienen empleo. Sigue el gobierno dando cheques de ayuda a todo mundo para que pueda sostener la economía. Segundo, vamos a defender la igualdad de todos los canadienses. No va a haber un canadiense mayor o menor. Vamos a seguir trabajando para la paz en el mundo. Vamos a trabajar para que la justicia social se realice en todos los lugares, desde los empresarios hasta las personas que se encuentran viviendo acá como inmigrantes. El gobierno de Canadá ahorita está agarrando una tendencia izquierda. Izquierda es apoyo a toda la población y no solamente en teoría, sino en práctica, con reglamentos, con leyes y con apoyos económicos. Así es que, bueno, este trono del presidente actual, del primer ministro, Justin Trudeau, a mí me da mucha alegría porque soy de esta tendencia. Yo soy de este pensamiento que se debe de haber una apertura. En cuanto a la inmigración, dijo que considera la inmigración un pilar del crecimiento económico. No es un apoyo, no, es un pilar. Entonces sigue siendo la inmigración un punto clave para esta economía y entonces sigue también ayudando mucho a la apertura. Mientras otros países, por no decir los vecinos, los gringos, se cierran, Canadá se sigue abriendo a modo de que poder lograr los mejores talentos de todo el mundo. Así es que si usted tiene ese deseo de vivir en un país, el sueño canadiense es la justicia social, el derecho a ser considerado igual que cualquier canadiense, ser respetado y sobre todo tener la protección y los beneficios para usted y su familia. Está usted en el lugar correcto. Por eso es que Canadá es uno de los mejores, sino es que el mejor país del mundo. Así es que bueno, pues con este editorial que yo les dejo, pues vean ustedes en qué país ustedes quieren vivir. Y pues bueno, yo escogí Canadá por esa razón de la justicia social. ¡Gracias!